Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... 16 minutos ya han pasado de las 3 de la tarde, seguimos en hora 15 por Ecomedios, AM1220. Y un tema de salud, un tema donde claro, muchos a lo mejor no lo tienen muy en claro, de qué se trata y de eso también nosotros vamos a tratar de hacer doble clic y empezar de alguna manera a desglosarlo. Estamos en línea con el doctor Alberto Dubrovsky, él es director del Departamento de Neurología y Unidades de Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Porque claro, ayer, 29 de febrero, justamente fue el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, así se las denomina. Hola doctor Dubrovsky, buenas tardes. Romina Suaznavar los saluda. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Romina, gracias por la invitación. Por favor, un placer, muchísimas gracias a usted. Bueno, recién mencionábamos, ¿no? Este día de enfermedades poco frecuentes. La pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos justamente de esta denominación, ¿no? De enfermedades poco frecuentes. Hay una, hay una, una o más de una definición, digamos, oficial de enfermedad poco frecuente que tiene que ver con la prevalencia de estas enfermedades, es decir, la cantidad de enfermos que hay por habitante y que son, para que sea considerada rara, tiene que ser más de uno en cada dos mil personas, ¿ok? Sí. Es decir, que no, 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 eso excluye, qué sé yo, las cosas habituales que todos conocemos, manejamos, este, alguna cardiopatía, una gripe, una, ¿ok? Claro. Entonces, estamos hablando de enfermedades que son, como bien quedó el ícono, enfermedades raras, son enfermedades que muchas veces son de difícil reconocimiento para el médico general. Claro. Y entonces, por ejemplo, digo, el especialista, ¿cómo llega en este caso al diagnóstico, a reconocer, digamos, una enfermedad de este tipo? Porque, claro, justamente con, a lo mejor con análisis o con algunos estudios complementarios y así todo, no hay como un diagnóstico certero, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ahora vayamos a otro detalle. A ver. Las enfermedades poco frecuentes o raras son más de siete mil. También hay coincidencias, no coincidencias en el número, algunos dicen ocho mil, siete mil, pero no importa. Ciertamente, ese es alrededor de ese número, con lo cual, si uno la suma, individualmente, cada una de ellas es poco frecuente o es una enfermedad rara, pero si uno la suma, y bueno, se supone que en el país debiera haber aproximadamente más de tres millones de personas con enfermedades, entre comillas, poco frecuentes, distintas entre sí. Y cuando hablo de distintas son, desde enfermedades de la piel, del hígado, del sistema nervioso, de las cardíacas, pulmonares, de cuánto sistema y órgano a usted se le ocurra. Particularmente el área de la que yo me ocupo, yo soy neurólogo, y me ocupo de las enfermedades neuromusculares, que son también enfermedades poco frecuentes. De acuerdo, raras. Pero tengamos en cuenta que las hay en todas las especialidades o subespecialidades que uno mire, hay enfermedades raras. ¿Y cómo hace el doctor...? Sí, complete, complete, perdón. Claro, eso era, supongo que su pregunta era la que yo le iba a tratar de responder. Sí. Que eso hace muy complicado el reconocimiento por parte del médico general y el diagnóstico. Usted preguntó, bueno, ¿y cómo hace el especialista? Claro. Bueno, ese es el gran problema. Y por eso se habla de la odisea diagnóstica de estos pacientes, porque son pacientes que van dando vueltas de consultorio en consultorio, de hospital en hospital, sanatorio o clínica, y este peregrinaje o odisea diagnóstica puede llevarle meses. Claro. Lo más común es que lleve años y muchas veces décadas. Claro, para dar realmente con un diagnóstico certiro. Ahora, la verdad que es complejo, ¿no? Porque, digo, usted considera, por ejemplo, doctor Dubrovsky, que el sistema actual, ¿no? Como está hoy el sistema argentino de salud, tal cual está, ¿puede hacer frente a tratamientos así adecuados para estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades? Porque, digo, usted está en el sistema de salud, sabe más que nadie que el sistema realmente está colapsado, lo escuchamos nosotros en las noticias todos los días, digo, más allá de si cobran con pago o no, digo, tiene que ver con los estudios complejos, tiene que ver con, más allá de un laboratorio, yo imagino que hay pacientes que usted le tiene que hacer otro tipo de estudios, muchos más complejos que a lo mejor, o no se le cubre la prepa, ¿cómo hacen ustedes para...? Sí, pero mire, en ese sentido, yo le diría que el diagnóstico en muchos de estos casos, estas enfermedades, enfermedades poco frecuentes, son en su inmensa mayoría de origen genético. Con lo cual, el diagnóstico hoy se basa o se fundamenta en encontrar la alteración genética que porta ese paciente, es decir, lo que nosotros llamamos la mutación genética. Ahora, ¿cómo hace uno para identificar una mutación genética en un paciente si no sospecha de esa enfermedad? Claro. ¿Se entiende? Es decir, que si bien el estudio genético puede reemplazar montones de otros estudios, en términos de estudios, qué sé yo, de imágenes o estudios bioquímicos o demás, uno puede, si uno tiene y encuentra la mutación genética, bueno, listo, ya está, es como decir, tengo la huella digital de la enfermedad. Claro, claro. Entonces, por un lado, de alguna manera, uno dice, bueno, ahora con, para muchas enfermedades, no todas, ¿eh? Yo ahora tengo una manera relativamente sencilla, aunque sea sofisticado el método de encontrar la mutación, pero el asunto es que para eso tengo que pedirla. Tal cual. Tengo que pedir ese estudio, para lo cual tengo que sospechar en esa enfermedad. ¿Y hablamos, por ejemplo, de estudios de ADN, eso concretamente? Estudios de ADN, exactamente a eso me estaba refiriendo. Perfecto. Pero hay una cosa que es una vieja premisa en medicina, que uno no puede diagnosticar aquello que no sospecha. Claro. Si uno no sospecha, no puede hacer el diagnóstico. Tiene razón. Entonces, hay una etapa previa, digamos, al diagnóstico, que es el reconocimiento. Un poco darse cuenta que lo que tiene delante, que ese paciente que tiene delante, que tiene todos estos síntomas raros, o una asociación de síntomas que a uno no le terminan de cerrar, bueno, puede ser una de estas enfermedades. Y ahí viene el punto clave, volvemos a lo que usted preguntaba, bueno, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, lo que corresponde es la derivación al especialista que corresponde. Perfecto. Entonces, una de las cuestiones claves en medicina es, bueno, saber lo que no se sabe, como es lo que... Claro, descubrir un poco... Yo siempre le pregunto a mis alumnos que, bueno, ¿qué es un buen médico? A ver, descríbame un buen médico. Entonces, las respuestas son de la más variada. Que es bueno, que estudia mucho, que sabe, que, qué sé yo, que es honesto, que es... Bueno, todas las cualidades que se puede imaginar, menos la respuesta que solamente una vez en 30 años de docencia universitaria me tocó escuchar, que la respuesta es correcta, es saber lo que no se sabe, es decir, tener conciencia de lo que se ignora, ¿sí? Tal cual. Y uno tiene un poco de idea de lo que no sabe y entonces está escuchando algo que le suena como que... Sí, pero no termina de unir las partes de esa pieza. Bueno, derive, tiene que derivar, preguntar a la especialidad que corresponda. ¿Qué le diría usted, doctor Dubrovsky, a aquellas personas que nos están escuchando y que dicen, ¿será que tengo esta enfermedad? No sé, a lo mejor... ¿Hacia dónde deberían dirigirse? O sea, primero, ¿a un clínico y el clínico hacer la interconsulta con el especialista? ¿Qué deberían hacer? Exactamente. La primera parte, en general, lo que pasa es que mucha, toda esta parte de esta cultura, de alguna manera, se ha perdido. Claro, claro. Del poder consultar primero con el médico clínico, el médico de confianza de la familia, por supuesto que si hay otros casos en la familia de cosas parecidas, eso ya, como bien de consecuencia de enfermedades genéticas, ya abre más la sospecha. Pero obviamente que la primera sospecha es consultar con el clínico, con el pediatra, muchas de estas enfermedades, una enorme cantidad de estas enfermedades, aparecen en la infancia, desde el recién nacido hasta los primeros años de edad. Bien, bien, doctor. Sí, sí, diga. No, 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 decía que, y es ahí el pediatra, el encargado de poner, de interrogar, de examinar, de sospechar y derivar al especialista correspondiente. Bien. Y, bueno, es una tarea muy difícil, pero no es solo un problema de acá, de Argentina. Sí, no, no, no. La situación nuestra, desde lo económico, como usted dijo, impacta también, pero no es una cuestión solamente de este país. Claro, no es privativa. El diagnóstico de las enfermedades raras es problemático en cualquier parte del mundo. Doctor Dubrovsky, ha sido un placer. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Al contrario, que tenga buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Alberto Dubrovsky, el es director del Departamento de Neurología y Unidades de Enfermedades Neuromusculares, el Instituto de Neurociencias de la Fundación Faval logró por este Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes siempre consultar a un especialista. Primero el clínico. Si no tenés el clínico, bueno, tratar de ir a otro médico, pero no te dejes estar. Siempre hay una solución para cada problema.